El INTAL, del Banco Interamericano de Desarrollo, un poquito más de herramientas avanzadas de administración, de gestión financiera, de recursos para que las pymes puedan mejorar su competitividad, aún en el marco de esta pandemia y pensando en la pospandemia, una vez más, de la mano de este ciclo, esta parte financiera, de la mano de Ignacio Carvallo, que también nos acompañó en la primera parte, y como parte de un ciclo que continúa, no solo vamos a tener este curso de herramientas avanzadas, sino que se vienen dos cursos más súper interesantes que tienen que ver siempre con tópicos de integración, queremos pymes que no solo se desarrollen dentro de la pymes y que puedan capear de la mejor manera este escenario de pandemia, sino también queremos empezar a apuntar a la integración, que ustedes empiecen a pensar, que ustedes empiecen a ver a Latinoamérica como un espacio de provisión de servicios, de consumo de servicios, donde podamos lograr el diálogo entre pymes latinoamericanas, y para eso lo que hacen falta son herramientas, para eso lo que hace falta es perder el miedo a la integración, y por eso vamos a tener herramientas que uno siempre quiso que las pymes tuviesen a disposición. Seguimos con algunas que tienen que ver con lo financiero y con las herramientas, como les decía, pero también vamos a tener vinculadas a sectores verticales que ustedes pidieron, como el turismo, la gastronomía, los servicios, y también vamos a tener un ciclo con herramientas pensadas para lo que es el vínculo con la prensa, la redacción de historias que nos definan como empresas, la gestión de la imagen para sus productos, para su comunicación, la verdad es que todo con docentes de primerísimo nivel, muy didácticos, muy explicativos, que realmente da gusto escucharlos, así que sin más que agradecer una vez más al INTAL, al BID, por esta oportunidad, por la oportunidad de seguir avanzando con este ciclo, le doy la bienvenida. Hola Ignacio, buenas tardes, ¿cómo estás? Una vez más a este ciclo, y empezamos a desarrollar la charla que va a tener un tramo importante de Ignacio y un tramo un poquito más chico con algunas vivencias o algunas experiencias también como herramientas para el financiamiento que les voy a dar yo sobre el final de esta charla. Así que, bienvenido Ignacio, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿cómo estás vos? Muchas gracias de nuevo por brindar este espacio a ti y al INTAL principalmente por acercar esta oferta educativa y de capacitación tan interesante para el sector MIPIME de América Latina. Perfecto, bueno, ansioso, viendo estas nuevas herramientas con un tema tan difícil o tan, que siempre surge cuando se habla de cuestión financiera, bueno, ¿cómo nos financiamos nosotros? ¿Con qué recursos podemos desarrollar nuestros proyectos? Y más en épocas tan difíciles, me parece que va a venir súper bien y como le decía, explorando un montón de alternativas. Así que, no lo demoro más, lo dejo con Ignacio y nos volvemos a ver un ratito. Bueno, vamos a arrancar entonces con estos nuevos dos encuentros que vamos a tener hoy y mañana. Van a ser probablemente intensivos como fueron los últimos cuatro, pero sin duda también desarrollados y pensados a medida de ustedes. Quiero avisarles y también adelantarles a todos y a todas los que están sumándose el día de hoy a este encuentro y que no han participado de las cuatro sesiones que brindamos sobre herramientas digitales para pymes. Tengan en cuenta que va a haber una gran parte del contenido de la clase de hoy y de la clase de mañana que se va a agrimir sobre esos conceptos que ya estuvimos viendo, ¿sí? La idea de hoy, la idea de mañana, es ir un poco más profundo en algunos aspectos específicos en los cuales ustedes demostraron gran interés y mucha demanda, no solamente en las preguntas de los cuatro encuentros, sino también en el foro virtual, justamente para bajarle un poco más a la tierra. Entonces, aquellos que están aterrizando recién el día de hoy y nos están conociendo, a Leonardo, a mí en este taller, permítanme que me presente rápidamente y les cuente de qué se trata un poco lo que vamos a estar viendo. Mi nombre es Ignacio Carballos, yo soy docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Australia, Universidad Católica Argentina. Soy director del ecosistema de programas Pinter y de la Escuela de Negocios de la UCA, que lo he comprado hace cuatro años y me divierto básicamente con una pata en la academia y con una pata en el sector privado como asesor, como consultor, siempre relacionado a finanzas alternativas, finanzas tecnológicas, finanzas, si se quiere, sociales, tratando de ver de qué manera se puede generar una mayor inclusión financiera de personas en situaciones de vulnerabilidad o de micro, pequeñas y medianas empresas que están excluidas de las finanzas tradicionales. Yo les dejo aquí mis redes sociales. Si les interesan los temas que vamos a estar viendo hoy, me pueden contactar por Twitter o por LinkedIn y en Twitter van a ver también que tal vez tengan un poco más de actividad. Pero sin duda les recomiendo y les pido que sigamos en contacto más allá del encuentro de hoy y de mañana y del foro virtual, porque la idea un poco de estos talleres también es generar una red, generar contactos, hacer networking, aprender entre nosotros. Y como me gusta decir a mí, nosotros, los docentes, aprender de ustedes. Así que por eso también quiero remarcar cuál es el objetivo de este taller, que es un poquito más específico, tal vez sin tanta teoría, a diferencia del anterior, que básicamente va a buscar encontrar o tratar de diluciar algunas de las oportunidades que trae la disrupción digital en las finanzas tradicionales y esta revolución FinTech, no cuáles son las oportunidades que propone principalmente a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa. Y por eso la metodología va a ser la misma que los últimos 4 encuentros. Vamos a ver algunos conceptos teóricos y vamos a ver casos un poco a su pedido. Va a haber más casos de América Latina. Recuerden que los casos no son recomendaciones ni de inversión, ni de acceso a servicios financieros. Son casos que simplemente son icónicos, que hoy les está yendo bien y que nos sirven para representar una nueva oportunidad. América Latina es muy grande y ustedes están en toda la región. Entonces, con más razón, no podemos hacer una selección específica sin dejar players importantes afuera. Vamos a dejar esos debates específicos del caso de Perú, de Costa Rica, de Ecuador, de Panamá o de donde sea, para el foro virtual. En el foro, ustedes van a poder ingresar ahí y me van a tener a mí hoy, mañana, y como ya vengo hace alguna semana, respondiendo a consultas, compartiendo información, aprendiendo mucho de ustedes. Les agradezco a todos los que también me enviaron información sobre el modelo de negocio, sobre casos muy disruptivos que me parecen muy interesantes para aprender de ustedes también. Y de nuevo, la idea no es hacer recomendaciones de negocio, sino simplemente brindarles a ustedes herramientas para que ustedes puedan cotejar mejor las oportunidades que todo esto les presenta. Van a ser 2 encuentros intensivos, de nuevo, en áreas o que no llegamos a profundizar del todo, como la clase de mañana, o que profundizamos y se demostró mucho interés. Entonces, la clase de hoy es un ejemplo sobre eso. Vamos a hablar de financiamiento y vamos a hablar particularmente de métodos alternativos de financiamiento. Vamos a ver, bueno, ahora repasé un poco más la hoja de ruta, pero vamos a profundizar algunas cosas que ya vimos y vamos a agregar algunos otros métodos que son fundamentales para que las MIPI las tengan en cuenta, ¿bien? Porque muchas veces uno cree que la única manera de acceder a financiamientos a través de una institución bancaria, bueno, ya demostramos que eso no es así, pero todavía nos faltan canales para seguir viendo. La clase de mañana, si ustedes recuerdan el último encuentro, terminamos un poco también porque los debates al final de la clase fueron tan ricos, poniendo una especie de bonus track, ¿no? Y hablamos de lo que era la finanza del futuro, la nueva banca tradicional, el Open Banking, bueno, vamos a ver un poco más sobre esta metodología de integración abierta que básicamente están disruptiendo toda la manera de obtener salud. Entonces, vamos a hablar de problemas financieros en la MIPIME, pero también vamos a hablar de herramientas digitales para mejorar la administración. En la pequeña, en la micro y en la mediana empresa, y vamos a hablar también de estas herramientas as a service, ¿no? Abiertas, ¿sí? Bueno, espero que esta agenda les motive, les interese. Recuerden de nuevo, los que todavía no me conocen, hablo rápido. Si en algún momento me emociono demasiado y se me va un poco la velocidad, a nivel tal que limita la comprensión de mi clase, por favor, escríbanlo, ofréndenme, ¿sí? Yo no los veo a ustedes en el chat, veo mi presentación, pero les pido que, por favor, estén conectados. Leonardo va a estar siguiendo también todas las preguntas, las cuestiones. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer encuentro de este pool de 2 módulos, en donde, como les adelantaba, vamos a estar hablando de métodos alternativos de financiamiento. Ya vimos métodos alternativos de financiamiento, hablamos de todo lo que es el ecosistema fintech en general, bien, fintech para fímeres, fintech para consumo, fintech para financiamiento de factura, crowdfunding, crowdlending, bien. Y hubo algunos puntos que quedaron por fuera y otros en los cuales hubo particular interés en profundizar. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy van a ser estos 4 ejes. Vamos a profundizar un poco más el tema del crowdfunding y principalmente brindarles algunas recomendaciones basadas en evidencia que tiene que tener en cuenta toda pequeña, mediana o microempresa al momento de iniciar una campaña en crowdfunding. Hubo muchas consultas al respecto de esto en el foro y por eso lo traemos acá con un poco más de profundidad. De nuevo, no vamos a abocarnos a hacer una recomendación específica sobre una firma, sino que lo que yo les voy a traer desde la visión, si se quiere, más universitaria de este mundillo, es evidencia de qué cosas tienen que tener en cuenta cuál fuera la campaña de crowdfunding que van a hacer. ¿Qué es lo que sabemos saber respecto de eso? Después nos vamos a meter un poco en el mundo del capital de riesgo o el venture capital, el VC, que es una pata de financiamiento que viene creciendo mucho en América Latina. Vamos a ver algunos números y que realmente consideramos que las MIPIMES las tienen que tener muy en cuenta y cada vez más en cuenta, principalmente porque están creciendo de manera muy, muy, muy abrupta en la región. Vamos a explicar un poco qué es, vamos a explicar un poco de qué se trata, qué tipo de proyectos pondean y obviamente les vamos a presentar algunos casos también. Después, crédito fintech para FIBE parecía repetido, pero lo que les traje aquí es algunos ejemplos de estas iniciativas ya abocados a América Latina. Sí, hubo muchas preguntas sobre, bueno, en la CAMP qué hay. Entonces, bueno, me convencieron, ganaron ustedes. Vamos a ver los casos pioneros de América Latina. De nuevo, a mí como docente no me convence mucho dar casos locales porque parece que está recomendando uno a otro. Quiero que, por favor, sepan que no es una recomendación como que esta plataforma es mejor que todas las otras, ¿sí? Sino que son plataformas que aplican los conceptos teóricos y que brinden una oportunidad para las pymes. En sus economías seguramente va a haber distintos oferentes y ustedes son quienes tienen que contemplar para su actividad, para su mi pyme, cuál va a ser o cuál es la que más le conviene de acuerdo a, bueno, sus prioridades, ¿sí? Y después va a terminar Seba con un tema que es sumamente interesante, de cuál es la parte que tiene experiencia porque lo ha vivido en carne propia, que es cómo se relacionan las pymes, las mi pymes con los organismos multilaterales, ¿sí? Una oferta enorme de apoyo al sector o a nuevos emprendimientos o a startups que muchas veces por la voragem del día a día no contemplamos o no llegamos a analizar. Entonces, vamos a cerrar este módulo viendo un poquito esto, ¿sí? Bueno, de nuevo, crowdfunding en acción, simplemente para repasarlo, lo vieron todos conmigo, crowdfunding es la recaudación de una cantidad, si se quiere, considerable de dinero, pero en base a pequeños aportantes, a pequeñas cantidades que hacen que muchas personas terminen apoyando una causa, un proyecto, una línea de productos o un objetivo cual fuera, ¿bien? Vimos también en una clase conmigo de estos módulos pasados que existen 3 grandes verticales de crowdfunding, lo que se llama crowdfunding basado en recompensas, que es básicamente préstenme dinero y yo después les voy a dar una recompensa. Esa recompensa puede ser una muestra de mi producto, pueden ser remeras, puede ser, si estoy haciendo una película, ponerle el nombre a un actor de quienes fondearon, etcétera. ¿Bien? Si quiere la metodología más famosa, ahí vemos algunos de los players internacionales también más relevantes. Lo que es el crowdfunding por calidad, por finantropía, que también lo mencionamos, es muy relevante para grandes proyectos grandes, suelen estar vinculados a ONGs, a proyectos de ayuda para el desarrollo, donde siempre hay una pata ahí, pero también alguna causa social, ayudar a alguna minoría, conseguir dinero para alguna operación o temas vinculados en salud y demás, ¿bien? Y por último, lo que se denomina de renta variable, que es lo más relacionado al mercado financiero, que básicamente, bueno, prestamos un poco de dinero y vos sos parte propietaria de esta empresa, ¿sí? Entonces vas a recibir dinero y demás. Obviamente, aquí ingresan también las comisiones nacionales de valores, hay toda una vorágine administrativa más densa por detrás, ¿bien? Vimos también que todas estas verticales tienen rasgos comunes, en todas ellas hay una descripción del proyecto, hay un presupuesto, hay un video, se exterioriza de manera explícita cuántas personas están apoyando, se dice cuál es el objetivo que estoy buscando y cuánto llevo recolectado, se habla del perfil de quien lo creó, el motivo y obviamente se dice si va a haber algún tipo de recompensa y cuál es esa recompensa, ¿bien? Entonces, vamos un poco más profundo a lo que estuvimos viendo en este tema y a dar algunas recomendaciones porque, de nuevo, se despertó mucho interés, parece que hay una gran demanda por parte de los asistentes a estos programas de iniciar campañas profanas. Entonces, lo que vamos a ver ahora son recomendaciones, de nuevo, basadas en evidencia. Son investigaciones robustas de las principales plataformas globales que dejan un gran mensaje, yo quiero que se concentren en eso, en el gran mensaje, no tanto en el punto y coma o el segundo decimal, ¿sí? Algo charlamos al respecto de esto, el dinero no es la única recompensa, hacer crowdfunding no es solamente para obtener fondeo para mi proyecto. De hecho, si algo nos viene demostrando la evidencia empírica, es que los motivos por los cuales la gente ingresa a hacer crowdfunding suelen ser muy diversos. Entonces, esto tienen que tenerlo en cuenta ustedes al momento de llevar adelante su modelo de negocio como una herramienta más multifacética, no solamente para obtener fondeo, sino para, como ven aquí en pantalla, para avanzar en la carrera, si ustedes son, no sé, diseñadores, por ejemplo, de algún tipo de producto innovador o si se quiere artistas o lo que fuera, por supuesto, para avanzar en su carrera. Para cambiar, muchas personas lo utilizan incluso para encontrar nuevas oportunidades de trabajo. Pero es particularmente interesante, particularmente interesante, ver que una vez que se meten adentro del mundo del crowdfunding y se les pregunta a los proyectos que obtuvieron efectivamente fondos, ¿qué otros outputs, qué otro valor agregado encontró en la inicia de una campaña de crowdfunding? Encuentran cosas que son muy valiosas, incluso si no llegan a obtener todos los fondos que pidieron. Como, por ejemplo, desarrollar una base de clientes, lo cual es fundamental, sea que obtuve los fondos o los obtengo después por otro canal, pero me llevo una base de clientes muy rica en base a gente que está interesada en mi proyecto en particular, ¿sí? Traer la atención de prensa o de redes o de foros especializados en redes sociales, ¿sí? Claramente aquí hay una idea del marketing por detrás. Por eso también es muy importante que el crowdfunding sea una herramienta más, no solo la única utilizada por un emprendedor o por una mi pyme. Además, ayudan, fíjense esto, cómo está destacado, ayudan a mejorar una idea. No, no conseguí los fondos que necesitaba, pero la verdad que los comentarios que me hicieron fueron tan buenos que me di cuenta por qué no los conseguí. Y cambio mi idea original, ¿sí? Por supuesto también para obtener fondos, pero fíjense cómo el motivo de conseguir fondos, digo, no es el primordial, no es lo que todos se llevan. No todas las campañas de crowdfunding tienen éxito, ¿sí? Y algo que me parece que no es menor para tal vez una empresa más consolidada es encontrar aliados, encontrar socios, encontrar gente que esté interesada en el mismo tema, pero no para fondearlo, para invertir, para colaborar, para generar sinergia, ¿sí? El crowdfunding permite eso también, es un valor de grado muy grande. Lo mencioné la vez pasada, esto principalmente para quienes no han tenido a la clase, de nuevo, hay un factor muy importante en el momento de iniciar una campaña de crowdfunding que es convencer a la comunidad, apoyar algo valioso, ¿bien? Vimos el caso, el ejemplo de este estudio que se hizo como 4 películas, donde la película que tal vez menos pensada que iba a obtener fondos rompió récord, récord en Kickstarter de levantamiento de fondos, ¿por qué? Porque apuntaba a una comunidad de nicho, específica, fiel, fidelizada, ¿bien? Clave, tip fundamental en el momento de iniciar una campaña de crowdfunding, lo que es lo que ven del lado izquierdo, lo que ven del lado derecho es el grupo Oculus Rift, que es un caso también muy interesante de creación de casco de realidad virtual, que después compra Facebook y que nace haciendo crowdfunding, ¿bien? Pero esto yo se los comenté y me parece que en una clase de introductoria como fue la vez pasada podría haber generado tal vez algún tipo de malentendimiento, ¿no? De que, bueno, entonces el crowdfunding es para ingresar y hacerme millonario, ¿no? Ingresar y pongo mi idea original ahí y ya está, explota. Yo quiero que revertamos en esta clase esa idea general, ¿sí? Porque no es eso lo que tratamos de transmitir justamente y lo que la evidencia nos demuestra. Justamente lo que queremos que ustedes se lleven es que el crowdfunding es una herramienta más, de una potencia inmensa que subyace a la obtención de fondos. Está la obtención de fondos como principal objetivo, pero no es lo único. Entonces, de nuevo, algunas otras cosas para tener en cuenta basándonos en la experiencia. Algunos dirán, no, pero yo soy un pequeño comercio. La verdad que el crowdfunding es para instituciones que tienen mucho marketing digital, que tienen una gran presencia en las redes, que tienen cuenta de Instagram, cuenta de LinkedIn, bueno, de Twitter, de Facebook, tienen muchos seguidores. Bueno, no, no es así. Por más que creamos que es así, cuando se hacen estos estudios, fíjense lo que están viendo en pantalla, son estudios que se hicieron sobre grandes bases de datos de Kickstarter y Patreon. Y, en realidad, si bien ayuda, si bien ayuda a tener una presencia en las redes sociales al momento de implementar una campaña de crowdfunding, no es tampoco la variable fundamental. Fíjense, por ejemplo, como uno de cada 2,000 suscriptores en un canal de YouTube termina accediendo, termina accediendo al contenido de mi plataforma. ¿Qué es lo que les quiero transmitir con esto? Lo que les quiero transmitir con esto es que, voy a ver, no me está pasando, es que la cantidad de conexiones que se tienen en línea predice un poco la probabilidad de éxito. Hay correlación, pero no hay que esperar que todos los que me siguen me van a apoyar. Acá hay casos, bueno, hay casos que son, en este mundo nos divertimos mucho de nuestros casos, de la persona súper influencer que piensa que porque es súper influencer en alguna red social puede hacer crowdfunding llevando un montón de plata y fue nadie la bola. ¿Sí? No es lo único que tienen que tener en cuenta. Pero también, de nuevo, les muestro la otra cara de la moneda, es decir, no es tampoco un motivo para decepcionarse por todo lo que estuvimos viendo antes. Entonces, ¿quiénes apoyan? ¿Quiénes apoyan las campañas de crowdfunding? Yo les decía que es muy importante el valor de la comunidad, ¿no? Fidelizar a una menoría y demás. Y eso es cierto en promedio. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que eso va a cambiar de acuerdo al rubro. ¿Bien? Entonces, cuando se hacen estos estudios, como por ejemplo los que están viendo en pantalla, encontramos que efectivamente, mayoritariamente, en las campañas de crowdfunding son los círculos más cercanos. Familiares, amigos, la comunidad, de nuevo, a la cual estoy apuntando. No sé, tengo una pyme que hace patines. Bueno, es la comunidad específica de patinaje o de foros sobre patinaje, la que más apoya. Pero cuando yo cambio a otro tipo de áreas, eso queda un poco. Entonces, fíjense, por ejemplo, lo que son las campañas de crowdfunding en tecnología o en diseño. Como lo que usted ve en azul es el apoyo de estos círculos de familiares, amigos. Es íntimo en comparación a lo que es el apoyo de extraños, ¿sí? Y esto también tienen que tenerlo en cuenta ustedes. Porque no va a ser lo mismo una campaña de crowdfunding hecha para el rubro textil, que para el tecnológico, que para el gastronómico, que para, no sé, el de periodismo o el mundo del arte, lo que fuera, ¿sí? Todos son importantes y sin duda, si nosotros sumamos lo que serían los círculos más cercanos, la comunidad a la cual apunto. Y, si se quiere, mi cartera de clientes, familiares, amigos, voy a estar en un promedio del 50% de los aportantes. En todo, en todo, y por lejos, en algunos por mucho más, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta también que va a haber pormenores de acuerdo al rubro que yo estoy llevando adelante. Y es por eso que es muy importante hacer un estudio de mercado. Perdón, de nuevo, no voy a ser repetitivo, pero siempre saben que me gusta mucho hablar y hablo muy rápido. Tengo que hidratarme por el momento. Bueno, segundo malentendimiento sobre, o previo a hacer una campaña de crowdfunding. Esto que decíamos antes, voy a volver a un millonario. Si yo pido 100, mi campaña es un éxito, si obtengo 5 palos, 5 millones, 5 mil, si obtengo 100, fracaso. Si yo pido 100 y si fracaso seguramente es porque obtuve 1 o nada. Ahora, permítanme decirles que analizando la evidencia, eso no es tan así. Por más que no guste ver casos como el que yo les mostré antes, de Facebook o de la película esta de los fanáticos de mi pequeño pony, son casos anómalos, son extraordinarios, no son la norma. La gran mayoría de los proyectos de crowdfunding no alcanzan sus objetivos por muy poco, no lo alcanzan por muy poco, perdón, fallan por mucho o lo alcanzan pero por muy poquito. Lo alcanzan por muy poquito. Esos casos que yo les mostraba de que destrozan si se quiere récords y piden, no sé, 10 mil pesos, si obtienen muchísimo más. Bueno, lo cierto es que no es la norma, esto es lo que ven aquí, ¿sí? La gran mayoría de los proyectos que fallan no obtienen absolutamente nada. Y la gran mayoría de los proyectos que alcanzan sus objetivos, lo alcanzan principalmente con lo justo, ¿bien? ¿Cuál es el mensaje que está detrás de esto? Hay que ser muy estratégicos al saber o al imponer cuál es mi objetivo. Yo quiero, no sé, abrir una nueva línea de productos gastronómicos. O soy una pyme que hace indumentaria y tengo una nueva línea de remeras y necesito fondearla. Bueno, tengo que ser muy realistas sobre cuánto voy a pedir. Recuerden que la gran mayoría de estas plataformas le dicen, poné tu objetivo y si no llegas al objetivo no se te da nada. Alguna cita en el parcial, pero la gran mayoría te dice no se te da nada, ¿bien? Entonces, hay que ser muy, muy, muy astutos al momento de pensar cuál va a ser el monto objetivo de mi campaña de crowdfunding. Lo que están viendo acá en pantalla son un poco estos datos. Fíjense, menos del 25% de los proyectos reciben más del 35% de sus objetivos. Y solo el 1% de todos los proyectos recibe 10 veces lo que pidió. Pero estos casos que nosotros vemos que son súper marketineros y sirven para hacer una clase y convencerlos de que hay un mundo de crowdfunding que tienen que tener en cuenta. Y si los convencemos de eso, entonces misión cumplida. Pero por eso ustedes están hoy acá para saber un poco más al respecto de eso. No son de la norma. No son de la norma. Lo más probable es que si ustedes alcanzan su objetivo lo van a alcanzar con lo justo si lo alcanzan. Si lo alcanzan. Por eso hay que ser muy realistas en el monto que quieren probar. Veamos otro tipo de evidencia empírica que nos puede ayudar a pensar en una campaña de crowdfunding. ¿Se acuerdan que es muy común cuando uno quiere empezar una campaña de crowdfunding y no tiene fondeo? Por eso está pidiendo un crédito. Le dice, no te voy a dar dinero. No soy una mediana o gran empresa para que tampoco sea parte accionista de mi compañía. Entonces, realmente te voy a dar una recompensa. Probablemente si me apoyás en este emprendimiento gastronómico, no sé, de pastelería, te voy a dar una torta. Si en esta línea de remeras, te voy a dar una remera. En este proyecto de cine te voy a poner tu nombre de nuevo en uno de los actores. La realidad es que es importante contemplar que en la recompensa que elija el proyecto de crowdfunding es donde está muchas veces el motivo de falla futura. Por dos factores. Por el económico, porque se propuso algo no realista al momento de cubrir los costos. No lo puedo prometerle, si me quiero fondear para hacer remeras, prometerle a 10.000 personas que le voy a dar una remera. Poner fundo. ¿Bien? Entonces, tenemos que ser muy realistas con eso. Y, por otro lado, por el logístico. El logístico. Ahora vamos a ver un poco más de eso en un ratito. Tenemos que tener muy en cuenta que la recompensa que vayamos a dar tiene que estar incorporada dentro de nuestro modelo de negocios y principalmente dentro de nuestro flujo de fondos. Muchos proyectos de crowdfunding fracasan porque después no pueden cumplir con las recompensas que dijeron. O no pueden porque económicamente no pueden o no pueden porque no piensan en la logística que viene expuesto. Tenemos que tener en cuenta que la idea del crowdfunding es que vos abras tu cartera de clientes al mundo o al menos a tu país. Entonces, si vos después no vas a poder hacer llegar a una remera, a alguna provincia o a alguna ciudad particular de tu país porque no puedes pagar el flete, tenés un problema. Y esto pasa mucho. También hay que tener muy en cuenta que el promedio de inversión de esa recompensa va a cambiar de acuerdo a lo que estemos pensando en desarrollar. Fíjense, por ejemplo, el promedio más grande de recompensa por inversor es para la tecnología, obviamente, pero también para el diseño. Ahora, si yo me quiero ir a proyectos gastronómicos, proyectos musicales, proyectos de videojuegos, proyectos de marketing y demás, el promedio siempre está en torno a los 20, generalmente está en más en torno a los 20 y los 50 dólares valor promedio para todos los proyectos. Entonces, fundamental tener en cuenta la recompensa y cómo voy a acercarla a los clientes después y también cómo la voy a fondear. Bien, ¿cómo la voy a fondear? Bueno, otro tipo, otro, 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 si se quiere, recomendación basada en evidencia. Muy común, este también lo estudió, se estudió empíricamente. Armo mi plataforma de crowdfunding, está bien, a mí vino Nacho Carvalho y me dijo que es algo más. Entonces, yo voy a salir a golpear la puerta a los bancos, a la Finters, a los Venture Capital, a los organismos multilatales y voy a poner mi campaña de crowdfunding. ¿Cuál es el error? Súper común, pongo la campaña de crowdfunding y me olvido pensando que es lo mismo que, no sé, colgar un cartel en la calle, que lo cuelgo y que ahí está y que no tengo que hacer nada después. Grave error, grave error. Perdón, ahora voy a ir a eso. Cuando se estima en los proyectos que efectivamente alcanzan sus objetivos, no los que los multiplican por 10, los que alcanzan sus objetivos, ¿cuál es el tiempo que le han dedicado? ¿Cuál es el tiempo que le han dedicado a la campaña de crowdfunding? Tal vez sorprenda saber que el promedio es el promedio de un trabajo part-time, es el promedio de un trabajo part-time, cuando el objetivo es alto. Pero si no, al menos estamos hablando de 15 horas por semana, 15 horas por semana, que implica tiempo antes de la campaña, tiempo durante la campaña y tiempo después de la campaña, ¿sí? Entonces, ojo con pensar que hacer una campaña de crowdfunding es tirar una línea al mar y ver si pica y no hacer nada más, porque muy probablemente no tengan éxito, o peor aún, si llegan a tener éxito y después no tienen el tiempo para dedicarle, se van a prender fuego como firma, ¿sí? Con sus clientes, con la comunidad y con quien sea, ¿bien? Entonces, eso como en términos de tiempo, en términos de equipo, ¿hace falta mucha gente para lanzar una campaña de crowdfunding? Y la verdad es que no. Cuando se analiza cómo están compuestos los equipos que llevan adelante las campañas de crowdfunding en las principales plataformas, ahí sí hay algo de verdad de que es algo que se puede llevar adelante con poco personal. De hecho, la gran mayoría de los equipos son 3 personas, no se requiere mucho más. Y cuando se les pregunta la relación de estas 3 personas, se encuentran que hay o son amigos o es la pareja, ¿bien? ¿Por qué les digo esto? Tienen que tener todavía más cuidado al momento de saber que si se van a enmarcar en levantar fondos a través de una campaña de crowdfunding, tienen que tener en cuenta que A, le va a tomar tiempo y B, que van a necesitar un equipo. Pero si quieren prescindir de ese equipo, probablemente van a entrar los vínculos personales o familiares en el medio. Y alguien se va a tener que hacer cargo, dedicarle ese tiempo, ¿sí? ¿Bien? Algunos ejemplos de las campañas exitosas y cuáles son los principales problemas. Y estos son estudios, de nuevo, yo después si quieren se los puedo compartir por la plataforma, porque son estudios universitarios, tiene cronometría, correlaciones estadísticas, etc. Por esto, esto son los grandes mensajes. ¿Qué es lo que se encuentra como patrón en las campañas que tienen éxito, sí? Se encuentra que las más exitosas se movieron, como les decía, antes, durante y después. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Por ejemplo, buscaron el apoyo de referentes o famosos o notas en el periódico local, ¿bien? Van a su comunidad y hacen que la campaña de crowdfunding se difunda entre gente que probablemente está cercana a ustedes, no están pagando campaña publicitaria en Kenia, más allá que tal vez quieran exportar. Pueden hacerlo, obviamente, pero generalmente se mueven en círculos de referentes locales. Muestran siempre, siempre, siempre la experiencia del equipo. Si yo voy a aportar un poco a tu campaña, ¿cómo sé que efectivamente sos un profesional? ¿O cómo sé que tu producto es tan bueno? ¿Cómo sé que vas a lograr tus objetivos? Muestran la experiencia. Muestran prototipos. Vas a ver como una remera que va a tener un montón de demanda y que va a estar buenísima. Bueno, mostrame de qué se trata, ¿sí? Muestran el plan detallado. Importantísimo, el durante. Actualizan frecuentemente a los que los apoyan sobre el estado de esta campaña, ¿bien? Tienen que tener muy en cuenta esto antes de empezar una campaña de crowdfunding. ¿Cuáles son los problemas? Y fíjense, este tipo de correlaciones me parecieron interesantes. Hay que asesorarse antes de hacer este tipo de cosas, pero, por ejemplo, se encontró una correlación de que las campañas que tienen errores de tipografía, de ortografía, de escritura, o de escritura, tienen 10% menos de probabilidad de tener éxito de ejercer sus objetivos. O, generalmente, la gran mayoría de las que fallan no tienen videos, o no tienen el relato, o no tienen la presentación de qué nos impulsan. No hacen caso a esto que estuvimos viendo antes. La comunidad, tengan en cuenta que van a que los quienes más lo van a apoyar hacia sus círculos, tengan en cuenta que tienen que dedicarle tiempo a actualizar, tengan en cuenta que algunas áreas, de acuerdo al tipo de negocio que ustedes vayan a llevar adelante, van a tener listas particulares, tienen que hacer un análisis de mercado previo, ¿bien? Otro tipo de patrones comunes que se ven al momento del éxito y que verifica esto que estuvimos charlando antes son, este es un estudio muy interesante que trató de encontrar buscando palabras o patrones en términos de cómo se lanzaba la campaña, cuáles son los sentimientos, por así decirlo, que las campañas exitosas logran transmitir. Entonces, fíjense, logran transmitir reciprocidad, bueno, vos me pagás a mí, yo te lo voy a enviar gratis, no te voy a cobrar el envío. Vos me lo pagás a mí, vos lo vas a recibir puerta a puerta. Vos me fundeás a mí, vas a ser el primero que vea la banca de mi orden y película, el primero que tenga estas gorras con este logo o lo que fuera, ¿sí? Sociales, amigos, amistad, hablan de comunidad, hablan de círculos, ¿sí? Emocionales, meten el tema de que lograr esto no les da lo mismo, no les da lo mismo que les apoyen por crowdfunding a que les apoye un banco. Ustedes tienen cumplido un sueño, están inspirados en cambiar el mundo a través de esto, están inspirados en generar impacto, ¿sí? Están agradecidos con todas las personas que lo van a apoyar. Realmente van a estar en deuda con ellos, ¿sí? Bueno, básicamente todo lo que estuvimos hablando antes, esta idea de colectividad, de comunidad y demás. Otro tipo de correlaciones en las campañas crowdfunding exitosas. Ser genuinos, ser divertidos solo si es apropiado. Buena calidad, buena calidad, lo vimos antes. Si es de mala calidad, si se hace improvisadamente, hay mucha más probabilidad de que se fracase. Ser descriptivo en el producto y fundamental, fundamental, en serio. Yo sé que todo esto tal vez ustedes lo están escuchando y dicen, bueno, pero esto, yo nunca hice que lo falte, pero me parece obvio. Métanse a ver las plataformas que les mencioné. Métanse a ver, en serio, no es obvio. No es obvio. Se van a encontrar con videos de 56 minutos hablando frente a la cámara. Se van a encontrar con muchos errores de tipografía. Se van a encontrar con prototipos de mala calidad. Realmente hay un montón de eso. Uno se pregunta, ¿por qué están acá? Es una pérdida, están perdiendo el tiempo que están ahí, ¿sí? Es que incluir testimonios ha demostrado que es útil, ¿sí? Y en términos del marketing, esto es importante, de nuevo, a veces más, nunca malo, ¿no? Digo, pero si algo no demuestra la evidencia, es que el crowdfunding se mueve por marketing, pero no necesariamente es obligado que ustedes digan, bueno, no voy a lanzar una campaña de crowdfunding porque no tengo fondeo para pagarle a la prensa o para hacer un evento o para promocionarme en redes sociales, ¿sí? Promocionar en redes sociales, de hecho, bueno, perdón, me corrijo. El 100% de los proyectos tiene promociones en redes sociales, pero no necesariamente pagos. Ahora, hacer un evento para promocionar mi campaña de crowdfunding, uno de cada 4. Hacer comunicado de prensa o pagarle a la prensa, uno de cada 4 o a lo sumo el 46% en términos de comunicado de prensa. Entonces, no se encuentra un valor claro en las estadísticas, pero sí, obviamente, se recomienda enfaticalmente tener adentro de marketing, aunque sea gratuito, aunque sea gratuito, ¿bien? Tienen que contemplar eso también. Vamos a ver algo de campañas exitosas. Sigamos viendo dónde están los desafíos más importantes en las campañas que son exitosas. Cuando se les encuesta a la presencia, ¿dónde está su principal desafío? Fíjense lo que les mencionaba antes. Aparece, por supuesto, el tema del marketing y la promoción de la campaña, el durante, pero la fabricación y la producción, la entrega y el cumplimiento de recompensas. Ustedes van a estar haciendo una promesa al momento de empezar una campaña de crowdfunding. Tienen que estar muy seguros y seguras que la van a poder cumplir, muy seguros y seguras. El término de la fabricación y la producción, cuando se hace, por manera de recompensa, que se quiere la más común para empresas, para la microempresa, y se les pregunta por qué han fallado, bueno, es porque me he demorado y porque esa demora no siempre es, de nuevo, algo que no se puede haber evitado. Probablemente porque yo dije, bueno, le voy a entregar, si me responde a mi alcance de un objetivo, le voy a entregar, no sé, una, esta remera. Pero la verdad es que para la remera yo tengo que esperar que mi proveedor me trae la remera blanca, ponerle estampado de fuera. Y yo no controlo los tiempos de mi proveedor. Ese es el principal factor de demora. También, por supuesto, después de decir, bueno, yo tengo que llegar, que hacer que le lleve a la persona, prometido que se le voy a llevar gratis a la casa. Tienen que llegar. Y no tengo que encontrar sobre eso. Tengo que adelantar, tengo que pensar en todo esto muy bien antes de empezar la campaña. Y también es interesante, también es muy interesante tener en cuenta esto, acá permítanme que tal vez sea un poco, ahora poco la extensión o deja fuera a la micro. Pero la gran mayoría de campañas exitosas son para proyectos denominados como medianos. Por eso es un gran valor para la PyME meterse en una campaña de crowdfunding. No es para la micro, pero sí para la PyME. Porque efectivamente los proyectos que más fracasan suelen ser los que son muy grandes o los que son muy pequeños. Los proyectos medianos tienen una mayor tasa de éxito al momento de alcanzar sus expectativas. Tal vez recordarán que yo les mencioné algo la vez pasada sobre, bueno, y si yo quiero, no sé, o invertir en crowdfunding o presentar una campaña, ¿qué lección me deja esto sobre qué tipo de proyectos son los que ingresan en esta modalidad de financiamiento? Y la verdad que hay un caso, yo se lo mencioné un poco por arriba y mostré unos libros donde como hay visiones diversas, ¿no? Dicen, bueno, las multitudes a veces son irracionales porque pueden salir a cazar brujas, pero también las multitudes muchas veces toman mejores decisiones que los expertos. Solamente que los expertos. Les traigo este ejemplo nada más porque efectivamente cuando uno hace este tipo de investigaciones y ve, pone a las personas que viven de tomar decisiones, decir sí o no al momento de financiar un proyecto y a la multitud, a la comunidad, lo que nos encontramos es que en realidad la gran mayoría de las veces en las cuales los expertos dicen sí hay que fondear, la multitud también es fondear, no se equivoca. Solo cuando dicen que no, la multitud dice que sí, pero en una parte, en una proporción mucho menor. Y si es un estudio muy cómico, entonces lo dejo solamente para que ustedes también, si lanzan una campaña de crowdfunding y es una campaña exitosa, sepan que ese éxito es el reflejo que usted tiene un buen producto, ¿bien? Y que si ese producto en una campaña de crowdfunding no tiene buenos resultados, pero le cierran la puerta a todos los bancos, quiere decir que los bancos no lo están sabiendo ver, no que el producto es malo, ¿sí? Entonces, si yo este estudio es muy interesante donde se, es más con el tema del arte y del cine, ¿no? Pero se agarró a expertos de cine a fondear películas, ¿no? Entonces, le dijo, bueno, dirían ustedes a cuáles fondearían y a cuáles no. Y después, y también se comparó con cuántos levantaron fondos en la plataforma de crowdfunding. Y fue muy interesante porque lo que se encontró es que los expertos y lo que, si se quiere, la multitud fondea, cuando hay un caso de éxito o un caso de un hit musical, digo, un hit es la rompe, esto multiplica por 10 todo lo que se estaba esperando y ahí es cuando un mentor que dice, ¿por qué yo no fondé esto? Y un éxito quiere decir que es algo que viene y se establece en el mercado, ¿bien? Están de acuerdo, siempre le pegan igual. Ahora, cuando vos vas a ver qué es lo que fondea la multitud y no fondea los expertos, sin duda aparece una pequeña tasa de falla, pero se incrementa mucho más el caso del hit, ya sea comercial, en este caso publicidad o artístico, si es una película o es una obra musical. ¿Qué quiero decir con esto? De nuevo, es un reconocimiento muy grande si ustedes hacen una campaña, una campaña de crowdfunding que logra cumplir con sus objetivos y que tiene éxito. Otro tema fundamental, también surgieron un par de preguntas sobre esto en los intercambios que estuvimos teniendo después del otro curso. Bueno, pero ¿cómo es el tema del fraude y demás? Bueno, miren, el fraude es bajo, pero hay que tener algún tipo de protección. No se metan en cualquier plataforma de crowdfunding, lo que charlamos también hasta ahora que lo está muy relacionado. Mientras más gente participe, mientras más gente evalúe, audite su proyecto, más probabilidad de que no haya ningún tipo de fraude que ustedes van a encontrar. Y después, simplemente, a mí me gustaría, para ir cerrando esta etapa de crowdfunding en acción, comentarles y animarlos, principalmente animarlas, porque ustedes saben que existe una brecha de género muy grande en lo que es el acceso a los servicios financieros. Vamos a ver Venture Capital ahora y la verdad que los Venture Capital, ahí hay toda una línea de trabajo porque fondean mucho menos a hombres que a hombres, lamentablemente. Pero lo que nosotros encontramos, perdón, quiero mostrarles esto, es que en las plataformas de crowdfunding hay una mayor participación de mujeres, una mayor participación de mujeres. Y es interesante saber que esto se replica en todas las áreas, incluso en las áreas en donde el mercado laboral es más restrictivo para las mujeres, como que son obviamente el área de tecnología o videojuegos, ¿bien? De hecho, se hizo un estudio muy interesante en donde la Universidad de Wharton puso la misma campaña con una mujer y con un hombre. Y efectivamente tuvo mucho más éxito aquella que estaba liderada por una mujer. La misma persona, solamente que, bueno, le hicieron Photoshop y le hicieron mujer y hombre, ¿sí? Entonces, ¿por qué les transmito esto? Porque probablemente existe, no probablemente, de nuevo, esto recorrobora lo que venimos diciendo que hay que apuntar al factor humano, hay que apuntar a la sensibilidad. Efectivamente, ahora aquí hay algo de activismo y de mujeres apoyando más a mujeres. O una idea de minorías y que, entonces, como el sector financiero las excluye, las voy a apoyar más a una mujer que a un hombre, ¿bien? Por otro lado, también mencionarles que no necesariamente hay que estar desempleado para hacer crowdfunding, ¿bien? Esto, de nuevo, creo que ya a esta altura es lógico, pero recordemos que si les digo que les toma tiempo, bueno, lo que les estoy diciendo es que la gran mayoría de las personas que hacen crowdfunding están empleadas, llevan adelante un negocio, ¿bien? Y, de hecho, la gran mayoría de ellas están empleadas full time, 45 horas a la semana, tienen que poder dedicarle 15 horas promedio a esto, ¿sí? O llevan adelante su negocio independiente, o son emprendedores, ¿sí? No es que vienen solamente, están desempleados y entonces hacen crowdfunding para lanzar un proyecto. De hecho, ellos son los menos, ¿bien? Ellos son los menos. Bueno, para ir cerrando, ¿sí? Creo que es fundamental también, y esto nos da el pie para meternos a la parte de venture capital, es fundamental tener en cuenta que hay una mayor proporción de startups en el mundo del crowdfunding. Hay una mayor proporción de startups. Tal vez, seguro, no en todas las áreas, pero cuando nosotros vamos a los que son, si se quiere, sí, fíjense, bueno, son estados, ¿no? Estos son nuevas organizaciones que establecen un nuevo proyecto o organizaciones que no existen y que lanzan simplemente un proyecto. Fíjense cómo, digo, los startups, el emprendedurismo, digo, está en el crowdfunding. No pueden no estar aquí. No pueden no estar aquí. Ojalá que, de nuevo, esta clase les anime a, no solamente llevarlos a algunos tips para no cometer errores, sino que también para apostarle a esta metodología de financiamiento. No, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, por eso vamos a ver otras. Pero, sin duda, sin duda, es fundamental. Bueno, lo que ven aquí en pantalla son los ingresos promedio de las empresas que participan en crowdfunding. La verdad que tampoco son bajos. Hay muchas empresas que tienen en cuenta esto que les mencionaba, no lo ponen todos los huevos en la misma canasta. Es una herramienta de financiamiento más. No es la única. Y, por último, simplemente el tema de la protección a la propiedad intelectual. Si hay alguno de ustedes o alguno de ustedes que tiene una idea muy innovadora y dice, no la voy a poner en el crowdfunding porque me la van a robar, bueno, sí, pasa. Pero tienen que tener cuidado, tengan en cuenta el tema de licencias o de hacer una plataforma de mucho renombre para evitar justamente eso. Si su idea va a ser, no es que tienen algo que está funcionando en el mercado y quieren obtener unos puntos de financiamiento más, sino que es apostar a algo innovador, bueno, tienen que tener muy en cuenta el tema de propiedad intelectual y patente, ¿sí? Esto también se ha corroborado que, obviamente, también es una, como toda herramienta, como toda plataforma colaborativa, las ideas originales pueden ser muy fácilmente replicables. Bueno, vamos a la parte 2, que es la sección de Venture Capital como una herramienta de financiamiento alternativo para la Mipine. Tal vez muchos o muchos de ustedes han escuchado hablar del Venture Capital, del VC, del Capital de Riegos, todo lo mismo, ¿sí? Más distintas maneras de llamarlo. Y muchas veces se relaciona esta manera de financiamiento como algo muy lejano en América Latina o donde hay grandes, grandes entornos de oro, ¿sí? Entonces, sin duda, esta fuente de financiamiento no es para todos los tipos de proyectos ni de Mipines. ¿Por qué una startup quisiera, quisiera ir a un Venture Capital? Bueno, perdón, déjame corregirme. ¿Cuándo una Mipine quisiera ir a un Venture Capital? Bueno, probablemente cuando sea una startup. Cuando sea una empresa que no tiene un récord de ventas tal que le permita abrirse otras puertas, ¿sí? O cuando sea una empresa que probablemente esté vinculada a un mercado exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que gane de manera marginal por cada venta, pero que apunte a un mercado, a un N muy grande, a un N muy grande. Cuando nosotros hablamos de Venture Capital, una definición, de nuevo, muy, muy, muy general es que es la parte de la industria, la inversión que trabaja con startups que tienen mucho potencial y que se encuentran, por eso digo, no es para todos en etapas muy tempranas de desarrollo. Pero no solamente es esta etapa muy temprana de desarrollo. Eso es lo que yo quiero también que ustedes se lleven hoy para que lo piensen en base a sus respectivos modelos de negocio, ¿sí? Sí se enfoca a emprendedores. Esto es un valor diferencial muy grande. No es private equity o inversión de capital, que es algo de lo que estuvimos viendo antes, ¿sí? Cuando se habla del Venture Capital, se orienta principalmente a la persona que está llevando adelante este modelo de negocio, este emprendimiento, ¿sí? Está muy relacionado al emprendedor o a la emprendedora, ¿bien? Por supuesto, por supuesto que a su vez fomenta de la plata, pero fomenta que quienes controlan el negocio sean personas aptas, proactivas y que principalmente también tengan algún rol protagónico en la gestión. Es una manera de acceder al financiamiento mucho más personal. Se lo va a encarar a usted mucho más como personas y en su vida, si se quiere, económica, que cualquiera de las otras formas de financiamiento que nosotros estamos viendo donde tal vez hacen pocas preguntas sobre quién sos vos y se pregunta mucho más sobre lo mostraron de dónde está el negocio, ¿sí? Acá, por supuesto, que está el tema de negocio, pero tiene esta característica o está muy vinculada a quién es el emprendedor que está detrás. Y hay que decirlo, el boom del financiamiento PYME, Venture Capital, está mayormente relacionado a empresas tecnológicas o con un fuerte contenido innovador. Vamos a ver en América, la tiene unos números un rato, también le voy a presentar el ecosistema, pero tengan en cuenta que después de temas tecnológicos financieros vienen todos los temas de logística. Pero eso no quiere decir que no se fondea a otras áreas, por supuesto que se fondea y por eso si ustedes se están capacitando aquí para encontrar fuentes alternativas de financiamiento, tienen que saber al menos qué es, qué hace y en qué consiste fondearse a través de un Venture Capital, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cuáles son las tareas principales del Venture Capital, sí? Por un lado, tenemos que tener en cuenta que las empresas de Venture Capital van a estar buscando modelos que sean, que tengan mucho, mucho potencial, porque de nuevo, su característica es que fondean a empresas en una instancia temprana, que todavía no tienen un récord muy grande en el mercado, o no lo tienen todavía, o lo tienen de manera muy incipiente, y creen que tienen muchísimo, muchísimo potencial. Van a estar haciendo también ellos la tarea, y cuando digo ellos, ahora les voy a mostrar quiénes componen Venture Capital, pero digo, las personas con las que ustedes van a hablar van a estar velando por la inversión de los inversionistas. La tarea del Venture Capital generalmente no la pone quien los evalúa a ustedes. Es un fondo que está compuesto por fondos de pensión, por inversores globales, por familias, que delegan en estas personas que son los socios generales, o los GPs, que son las personas que saben mucho de un nicho, y van a estar evaluando a ver qué negocio tiene potencial. Es por eso que entonces el Venture Capital busca, como ven en pantalla, busca, evalúa, toma la decisión de invertir, pero también se tiene que encargar de ejecutar las operaciones legales y financieras para poder invertir en ese país o en esa empresa. Y obviamente también está administrando los fondos a todos los que están detrás. Entonces, me parece que es importante también que sepamos que hay una heterogeneidad en tipos de Venture Capital. Tal vez lo que ustedes más están acostumbrados a escuchar es la inversión en capital semilla. Esta inversión temprana principalmente es una idea de negocio, ¿no? O una empresa que está recién creada. Pero también hay otros. Hay lo que se llama capital de arranco, puesta en marcha, que es justamente porque una empresa ya está establecida. Entonces, el fondeo es más que da para poder registrarla, para tal vez brindarle capital de trabajo y demás. De nuevo, siempre va a estar atrás el hecho de que tiene un EBITDA y se quiere en negativo. Bien, todavía no está generando ganancia que tiene mucho potencial. Y también hay para otro tipo de instancias que están por detrás para emprendimientos más desarrollados. Siempre que ustedes trabajen con un Venture Capital, tienen que contemplar que, de nuevo, hay distintos players detrás. Yo creo que, probablemente, Seba, que participó, perdón, Leo, que participó de Grants y demás, sabe lo que es un pitch y presentar en 5 minutos una idea. Le va a poder dar incluso algunos ejemplos. Pero una cosa, de nuevo, son los partners generales, estos GPs y otros son los, si se quiere, los socios limitados. Estos son los que ponen el dinero. Y es la agenda a la cual estas personas, estos GPs están respondiendo. Entonces, están los LPs, los GPs, el fondo y las compañías, las compañías que están fondeadas. ¿Cómo funciona este tema? ¿Dónde está el modelo de negocio de un Venture Capital? Es muy interesante. Una guía, che, pero pará. El Venture Capital apuesta a empresas que fracasan, sí. Apuesta a muchas empresas que fracasan. Nacho, interrumpe. ¿Me escuchás? Sí, lo hago. Esto es algo que vamos a ver dentro de un ratito con el tema también de los Grants y los concursos. Es imprescindible, inevitable ponernos a pensar en el esquema de retribuciones, de incentivos, de funcionamiento, de todos los actores con los que interactuamos. Porque si no lo entendés, te convertís en un producto para este tipo de organizaciones. ¿Se puede recibir inversión? Sí, yo he recibido en alguna startup. Después, si querés, les cuento un poquitito. Pero si no entendés por qué lo hacen, cuáles son sus condiciones, temas básicos como saber en qué año del ciclo de vida de un fondo. Un fondo es una cosa que empieza y termina. Uno realmente puede confundirse muy rápidamente y no entender si está siendo deseado o está siendo usado. Nada, quería meter ese comentario porque me diste pie. No, 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 nada, no, nada, no espero que, o sea, a mí me parece obligado, Leo, que en el cierre hagas un poco tu experiencia súper práctica en terreno sobre esto. Pero, Leo, esa es la idea de contarles estas nuevas plataformas. Si ustedes no están preparados, no saben cuáles son, como dice Leo, los incentivos de su interlocutor, va a ser muy difícil que ustedes puedan convencerlo. La primera idea es eso, es convencerles que su proyecto es mejor que todos los otros. Yo les voy a dar un ejemplo solo porque lo mencionó Leo recién, ¿no? ¿Cómo funciona este tipo de cosas, no? Usted tiene que saber que está el GP y el LP o el socio general y los que ponen la plata. ¿Cómo funciona? Una comisión que es anual y después hay un retorno por inversión. Pensemos un ejemplo sencillo de un fondo de 10 millones de dólares, que tiene un ciclo de vida, como dice Leo, de 10 años, ¿no? Entonces, tiene unos fondos de administración, si decimos que son del 20%, digamos que de 200.000 anuales, ¿sí? Ya sabés que de esos 10 millones este fondo va a tener 8 millones para invertir, porque va a tener que estar pagando año tras año, le va a estar pagando los salarios, la parte administrativa, el esfuerzo de estos shipis, ¿sí? Entonces, en realidad son 8 millones lo que tiene para invertir este fondo. La firma invierte, de estos 8 millones de dólares, pone 1 millón en 8 startups. 7 quiebran. Pero una, la venden 30 veces al valor de inversión, obtienen 30 millones. ¿Qué es lo que pasa con esos 30 millones? Bueno, se devuelven 10, que es el principal, a los LPs, a los que pusieron la plata, y después se reparte el otro 80%, que son 16 millones, entre estos inversionistas, y también se le da el 20% de esta transacción a los shipis. Díganme, si esos 4 millones no valen la pena. Es un negocio de riesgo, por eso se llama capital de riesgo. Ustedes tienen que también comprender, como dice Leo, no hay un fondo que esté en el año número 9, algún fondo que acaba de nacer. No son los incentivos, ¿sí? De nuevo, yo no creo que con esta introducción, ustedes tal vez estén preparados para ir y aplicar un venture capital, pero requiere una labor y una preparación particular, pero sin duda tienen que tenerlo en cuenta. Si ustedes tienen un buen proyecto y creen en él, hicieron una, le cierran la puerta a todos los bancos, hicieron una campaña de crowdfunding y la rompieron de repente. Y como estamos viendo, eso quiere decir que tal vez vale más que cualquier experto evaluando o auditando su proyecto. Bueno, pues, vayan a un venture capital. No es solamente para el startup multimillonario que tiene los nexos con los grandes fondos o capitales de inversión. No, 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 no es así. Y si no me creen, si creen que esto es muy lejano para la TAM, les traje alguna gráfica de nuevo, solo para ir después a los casos de crédito online de la TAM, para que vean que esto en la media que tiene está creciendo mucho, ¿sí? Estos son datos muy recientes. Yo los dejo siempre aquí abajo, después les voy a compartir en el grupo las slides. Fíjense cómo esto ha crecido en años recientes de manera exponencial, ¿sí? De nuevo, hay un selvo. Este crecimiento ha ido principalmente a empresas fintechs y también a empresas de logística con alto contenido tecnológico, pero también a Marketplace, a empresas de e-commerce y demás. Y tampoco se distribuye de manera igual en todos los países de América Latina, principalmente sobre todo Brasil, después a México, en tercer lugar a Chile, después a Colombia, a Argentina y el 1,4 a Perú, ¿bien? Pero si nosotros evaluamos esa torta, que es un montón de plata, un montón de plata que ha ingresado en América Latina para fondear emprendimientos que, de nuevo, no tienen un truco, entonces ningún banco les daría una línea de crédito o que tal vez son muy ambiciosos justamente para otro tipo de inversión o canal de financiamiento. Si vamos a cualquier país, creció un montón en términos relativos. Fíjense esta gráfica, México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, en todos los países, en todos los países. Esto no voy a decir que se puso de moda, pero cada vez más es una nueva manera de acceder al financiamiento. Y tienen que tenerlo en cuenta si ustedes se están capacitando, como está haciendo hoy, para comprender cuáles son las maneras para acceder al financiamiento no tradicional, si se quiere. Yo, esto lo quiero pasar rápido y se lo voy a dejar de al otro, son los principales programas de aceleración, por ejemplo, Fintex, otro tipo de incubadora, porque, de nuevo, mi banco no viene por acá. Acá ven fondos Venture Capital para este tipo de iniciativas. Todos son pioneros en América Latina. Y acá van a ver el ecosistema hoy, ¿bien? Métanse uno a uno, investiguenlos, googleenlos, vean esto que les estamos diciendo, quiénes están detrás, quiénes son las personas, qué tipo de empresas fondean. Pero no lo descarten. No lo descarten realmente porque es una variable fundamental. Creo que estoy un poco excedido, así que quiero ir al final. No se preocupen, no se preocupen. Te voy a agregar un tema, si querés volver a los fondos. Vos hiciste foco en lo tuyo, que es Fintex, y me parece muy bien. Hay un concepto nuevo para aquellos que estén siguiendo, o por el tipo de público que tenemos. ¿Mirás series vos? ¿Yo? Sí. Sí, claro que sí. Bueno, ¿mirás Billions? Sí, estoy en ese momento. Bueno, ¿viste que un amigo nuestro sacó una nota sobre el tema el domingo pasado? Una de las particularidades de Billions, que es una serie que sigue mucho el pulso de lo que es la calle, de las cosas que pasan. En esta última temporada, una de las novedades que muestra, es algo que se está viendo mucho en Latinoamérica, que son los fondos de impacto. Fondo de impacto es un fondo que, para ser rápido en la explicación, está a mitad de camino entre un fondo convencional de inversión y una organización filantrópica. En realidad, el fondo de impacto, por su constitución, tiene variables de rendimiento social, y variables de rendimiento que no tienen que ver estrictamente con el desempeño comercial, monetario, financiero de los negocios, sino con el impacto que producen esos negocios. Y la verdad es que, de todo este tiempo, dando este ciclo de cursos, la interacción con los usuarios, el tipo de cosas que nos acercan, de iniciativas, me parece que hay muchos de ustedes que podrían tener un buen lugar en lo que hoy se denominan fondos de impacto. Son fondos que no son precisamente genéricos. El otro día nos contactó uno, por ejemplo, de Colombia, que lo que se ocupaba era en reconversión de emprendimientos que surgían de la reconversión del desarme de Colombia. Muy, muy específico, y más que inversión eran granzos, o sea, eran aportes no reembolsables. Pero también tenían un fondo de impacto que ya era más regional, latinoamericano, y ese fondo sí, insisto, revisaba el impacto. Y a veces uno piensa en impacto en cosas muy, no sofisticadas, pero muy ecológicas, o muy sociales, o muy de conversión de personas humildes, o del hambre. Y no, a veces ese impacto tiene que ver con la capacitación, con la educación, con servicios que por ahí se prestan incluso a segmentos no solo bajos, sino medios y altos, pero que tienen un impacto que va más allá de lo económico. Así que les dejo como tema o como concepto, antes de que cierres esta parte de BC, lo que tiene que ver con fondos de impacto, busquen el regional, busquen el que está en su país. Entonces, ahora voy a buscar el, ahora les paso, ahora se los paso en el chat. Hasta hay muchos preguntando al de Colombia. Ahora se los paso en el chat, pero me parece un concepto como para tener en cuenta. Sí, Nacho, no tengo nada. Totalmente, y dejame que me quede un poco acá entonces para también enlutir un poco, absolutamente, a ver, yo les traigo aquí los distintos porque son los temas, pero mi tema de raíz es la inclusión financiera. Entonces, todo lo que es tema de economía de impacto es primo. Yo tuve la suerte y la fortuna de trabajar en España para lo que es el Organismo de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Y ahí estaba a cargo del FONPRODE, que es un fondo de desarrollo económico para América Latina que justamente fundé instituciones que después dan crédito. Y me tocó vivir en carne propia, como se, esto fue en el año 2016, como un mire muy grande hacia una bajada de línea global, hacia el impacto. Y es interesante porque cuando uno piensa, como decía, me lo decía, cuando el impacto muchas veces parece que tengo que estar reduciendo la pobreza y demás, en realidad lo que vos ves es que el proyecto es el mismo. La gente que aplica es el mismo, es la misma. Realmente el impacto ya está, solo que hay que saber mostrarlo para acceder. Y esto es muy interesante lo que estoy diciendo y muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes están haciendo remeras y saben que parte de sus clientes están en asentamientos informales y uno de todos estos fondos tiene entre sus líneas prioritarias asentamientos informales, y ustedes saben que lo van a hacer, lo único que tienen que hacer es cambiar y reorganizar lo que están haciendo para hacer énfasis ahí. Es muy interesante porque, claro, el FOMPRO donde yo estaba, da, recibe, vuelve a dar, recibe, es un fondo que yo hace el más grande de toda Europa en su momento. Y no podía dejar en banda a las instituciones con las que venían trabajando hace 5, 10 años. Entonces, estas instituciones terminaron adaptándose para mostrar impacto. Cuando ustedes tengan que explicar lo que dice Leonardo, eso es fundamental. Tienen que ver cuáles son las prioridades de los fondos, las prioridades de los fondos. Che, escucho que dicen que se va el audio, no sé si se va mi audio o es una persona. ¿Vos me escuchás bien, Leo? Te escucho perfecto, te escucho perfecto. La recomendación siempre es reiniciar. Hay muchas preguntas sobre fondos de impacto, las dejamos para el final, pero te escucho bien. Así te dejo. Te dejo rápidamente. Perfecto, te dejo rápidamente. Crédito FinTech para Pymes, si vamos a las 4 clases, hubo una clase sobre esto. Pero bueno, ahí se reclamó mucho, hagamos hincapié en la TAM, así que aquí vamos. No hay nada nuevo. Si ven el video, ya están en el canal de YouTube de Lintal. Las 4 clases, las clases de crédito a orden de inversión, van a ver todos los contenidos. Así que voy directamente a los casos. Para las pymes existen 3 tipos grandes, 3 líneas previsiones de crédito que son filter, ¿no? Para capital de trabajo, de corto plazo, capacitación al personal y demás, lo que es el préstamo entre empresas y lo que es la financiación de facturas, que es algo que, de nuevo, tal vez tiene alguna complejidad más. Les voy a mostrar casos que están en América Latina, de nuevo, no me siento cómodo diciendo que son recomendaciones, porque no son recomendaciones, ¿sí? Pero para que ustedes tengan una idea de que esto existe en la TAM, ¿sí? Que no son solamente las empresas globales que les mostré. Fluenta, la pongo primera. Sí, es argentina, pero es la institución de crowdlending que ha fondeado el banco mundial. Así que, de extrema confianza, ya está en Perú, en México, en Colombia, en Chile, en Uruguay, en Argentina. Y están lanzando, yo hablé ayer con el fundador de los fluentes justamente por, 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 por otros trabajos que estamos haciendo. Están lanzando una línea para pymes, creo que hoy la estamos anunciando, con fondo del video. Así que, más, más cercana que nunca. Aplicaciones de pago de billeteras virtuales que se extienden en la parte de crédito también lo tenemos que tener en cuenta porque las fintechs también muchas, muchas de ellas tienen el crédito, fíjense, esto es Ubalá, lo que ven acá, pero Ubalá es muy interesante, es muy grande, pero les pongo algo en México, es exactamente igual que Ubalá, de hecho, lo hacía antes, pero Ubalá, pero hace exactamente lo mismo, es una tarjeta prepagada con una billetera virtual, ¿bien? ¿Por qué les acerco esto? Porque muchas, por ejemplo, microempresas como vimos en aquel módulo, se financian con tarjeta de crédito y, bueno, efectivamente, si incluso no pueden acceder a ese servicio financiero, pueden fijarse como las billeteras virtuales que les permitan administración de pago y acceso al crédito, con una vez que vean su flujo de ingreso, le van a abrir un canal de financiamiento, ¿sí? Estas son, algo en México entiendo que también es muy, muy reconocida. Compara una plataforma muy interesante que trabaja en Chile, Brasil, Colombia y Argentina. ¿Qué es lo que hace? Compara. Compara distintos tipos de créditos, porque fíjense, créditos prendarios, seguros, tarjetas de crédito, créditos para financiarse con descubiertos, etcétera. Lo que tiene este canal no alternativo no es tanto que eso termina de crédito, sino que te compara todas las fuentes tradicionales y no tradicionales. Hay muchas de estas instituciones en la TAM. Es decir, todos los países tienen hoy en día con motor de búsqueda, ¿sí? Tienen que conocerlos y tienen que saber utilizarlo. En Brasil, créditos es fundamental, probablemente, me atrevo a decir, una de las instituciones, FIMPEC, The Lending, la TAM, más, más grandes de la región. En el año pasado recibió una inversión de, justamente, de un venture capital de SoftBank, de 231 millones de dólares. Y, obviamente, brinda créditos para pymes. En Chile, Cumplo, es financiamiento, es P2P, esta lógica de préstamos colaborativos, tipo fluenta, pero es una de las más relevantes también de la región, porque está orientada directamente a la pyme. Muchos de ustedes preguntaban, ¿cómo es esto el financiamiento de facturas? Métanse a ver, Cumplo van a encontrar aquí, perdón, yo aquí les muestro la imagen, adelantá la factura de tu empresa aquí, es súper dinámica, también les permite invertir. Entonces, ustedes tienen capital ocioso, tienen generar rentabilidad, van a poder generar rentabilidad allí. El caso de Confío, es crédito al capital de trabajo para pymes en México. ¿Sí? Son créditos cortos para capital de trabajo, para empresas pequeñas o medianas. Métanse a verlo, de nuevo, no hay ninguna lógica detrás, distinta a la que vimos en la clase de crédito no alternativo, pero estos son los casos pioneros en América Latina. Omnibank, Omnibank también solamente crédito para pymes, pero también financiamiento de facturas, también financiamiento de facturas. Ahora bien, de nuevo, cuando vimos el caso de financiamiento de facturas, yo les mostré el caso de Alemania y un caso en Estados Unidos, está aquí en América Latina, Colombia y Chile está operando Omnibank. Métanse a ver la posibilidad de financiar sus facturas a través de esta empresa fintech que les va a abrir las puertas seguramente con menos barreras que cualquier canal de financiamiento tradicional. Y por último, Leo, yo sé que estoy tomando un montón de tiempo, no quería dejar de hacer este repaso, porque hubo muchas consultas de América Latina, América Latina, América Latina. Bueno, aquí tienen algunos ejemplos. Rebel, de nuevo, una empresa de crédito, de lending, fintech, para orientar a pymes, con CEM Brasil. Hay muchas más, muchas más. Yo ya lo tengo preparado, mañana terminamos el curso, les pongo los datos de la fintech en la TAM, para que ustedes investiguen en sus propias economías, puedan contemplar estas opciones y tener así más oportunidad de acceso al financiamiento, ¿sí? Leo, quería agregar esto nada más. El fuerte de la venture capital y crowdfunding en acción, con crédito para tino orientado a México. Así que adelante con pymes y organismos multilaterales y grandes. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Sí, a ver, le puse organismos multilaterales, pero en realidad lo que vamos a hablar es algo un poquitito más amplio, ¿no? Hay un mundo de convocatorias, concursos, grants, dinero que a veces es reembolsable y otras veces no. Hay mucho aporte no reembolsable, o directamente premios a proyectos que uno va presentando. Y son una alternativa no menor, importante, que en muchos casos puede tener un impacto muy grande. Si avanzamos a la próxima slide, yo lo que puse para iniciar es, sí, pasa todo lo... Eso que ven ahí es una foto de uno de los momentos más importantes de mi vida profesional. El que está con el cheque gigante de cartón madera soy yo recibiendo un premio que fue el que me permitió ir a vivir tres meses a Silicon Valley, participar de Singularity University, y la verdad que no fue solo el premio y la vida allá, sino toda la serie de cuestiones que desembocaron a partir de ese suceso. Realmente haber participado de ese concurso que se llamó Impact Tech, un concurso del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, junto a una ONG que se llama Social Lab, para ideas que puedan cambiar la vida de un millón o más de personas, en este caso en Argentina, pero que se replicó en otros países de Latinoamérica. Realmente a mí me cambió la vida, fue con el proyecto Social Post, de inclusión de comercios barriales al sistema de tarjetas sociales. ¿Pero por qué lo pongo? Porque básicamente quiero ponerme en ese lugar, no es el único concurso en el que he participado en mi vida, de hecho he participado, a veces hago una charlita sobre este tema, de la cual es un subconjunto de esa charla, y he participado en montones de concurso, desde que era niño hasta, de alguna manera, lo último que ha sido participar en elecciones, en política, que es otro tipo de concurso, y de alguna manera quiero compartir algunas conclusiones, o algunas vivencias de ese proceso. Lo primero que tenemos que hacer, y algo les anticipé hace un ratito charlando con Ignacio, es pensar, antes de presentarnos a un concurso, o definir ese concurso, esa convocatoria, que puede ser, como les decía, un organismo multilateral, estamos en un ciclo organizado por uno de ellos, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene todo un área de inversión, no es el INTAL, que es el que organiza estos cursos, pero es un área de inversión muy importante, pero tenemos un montón de organismos que tienen este tipo de convocatorias, y en todos los casos, atrás de esas convocatorias hay una motivación. Empresas, grandes empresas, los procesos de, hoy los procesos llamados de innovación abierta, hay muchas empresas que tienen un área de inversión abierta, por ejemplo, Open Future de Telefónica, es una de las más conocidas, que es la que está atrás de la aceleradora Huaira, realmente hay un montón de alternativas para que hacen convocatorias y que hacen concursos. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué alguien organiza un concurso, una convocatoria? Bueno, la verdad es que pensar en que se trata de mero altruismo o que le sobra dinero y se ponen a convocar gente y proyectos, realmente sería equivocado, desubicado o ingenuo. Atrás de cada convocatoria, atrás de cada concurso, hay una organización que pretende ganar algo con ese concurso. Bueno, ¿qué es lo que está buscando? Posicionarse, muchas veces como una institución innovadora o como una institución comprometida. Otras veces es buscar talento, esto es muy usual en los programas de innovación abierta, en vez de hacer un reclutamiento de personas atrás de un currículum vitae, se buscan emprendedores con capacidades que respondan a este concurso. También a veces hay una agenda institucional, a veces hay dentro de un programa de desarrollo de una empresa, se instalan fondos o se instalan recursos para apuntalar a determinados sectores y si esos sectores no aparecen espontáneamente o no tienen jugadores bien identificados, lo que hacen estas convocatorias es identificar a esos jugadores. También, y no lo puse acá, pero también hay veces que el objetivo es entretener. Yo tuve la oportunidad de participar en el programa de televisión Shark Tank, que seguramente muchos de ustedes conocerán, tuve la oportunidad de participar, no en Shark Tank Argentina, porque no existe el programa en mi país, sino en México, y por ahí alguno de ustedes me vio en Shark Tank México, muchas veces lo siguen repitiendo el programa, y me doy cuenta de que repiten el programa porque me llegan mails de personas, fundamentalmente de México, consultando por el producto que fuimos a mostrar, me tocó ganar, entre comillas, o sea, que al aire se decidiera que algunas personas inviertan en mi proyecto, y en ese caso el objetivo de la productora no es filantrópico, el objetivo del canal no es filantrópico, el objetivo es lograr un entretenimiento que tenga la mayor cantidad de rating posible, y además, para los participantes, los sharks, hay múltiples objetivos, ¿no? Está el objetivo de encontrar negocios donde invertir, que es el obvio, que es el formal del programa, que es el que muestra el guión, pero también hay fuertes objetivos de posicionamiento personal. Un empresario participando en un programa como Shark Tank o programas similares, levanta la consideración que tiene ante la comunidad, se posiciona como un tipo sagaz, tiene exposición a muchísima imagen, y se levanta su perfil, a veces se puede blanquear un perfil, personas que por ahí tienen un mal preconcepto de la sociedad participan en estos programas para mejorar su imagen personal, entonces hay un montón de cuestiones subjetivas atrás de estos programas, y bueno, y se busca un producto, como le decía, un programa de televisión como Shark Tank, lo que busca es entretener, pero muchas veces un organismo lo que está buscando es un caso de éxito, esto es súper importante, cuando yo participé en este concurso, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que era el organizador y el que puso el dinero, en ese momento probablemente el premio más grande en valor que se ofrecía en la Argentina, en cuestiones de emprendedorismo, de innovación, porque era el tuition de Singularity, que eran más de 30 mil dólares, pasajes, y un montón de recursos más, también me siguió con la prensa, de hecho yo pude capitalizar parte de la prensa del gobierno de la ciudad para comunicar cosas que fui haciendo, y también imponer determinadas ideas o tendencias, a veces un organismo, supongamos que un organismo multilateral quiera avanzar en una agenda, en una agenda de, por ejemplo, Green New Deal, se viene un nuevo mundo donde se invierte en fondos para reconstruir la economía, pero de una manera ecológica, bueno, demostrar que eso es posible seleccionando emprendimientos, financiándolos y convirtiéndolos en caso de éxito. Vamos a la próxima slide. Ahora, una vez que nosotros identificamos el proyecto, el concurso también, del otro lado hay concursantes o hay aplicantes a una convocatoria. ¿Y por qué participamos? En primer lugar, parece una obviedad, parece hasta tonto, pero participamos porque nos enteramos que existe y muchas veces uno se entera casi de casualidad. El concurso que acaban de ver, yo me enteré por un mail de una persona vinculada a ese concurso, pero que mandó a su lista de contactos casi como un recurso de decir, bueno, a ver que se anote alguien más, a ver si le llega, y me llegó de casualidad, yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires para participar, tuve que viajar y tuve que viajar más o menos rápido porque los tiempos estaban pensados para personas que vivían en el área metropolitana de Buenos Aires, no a 700 kilómetros como vivo yo, pero si yo no me hubiera entrado a ese concurso no hubiese participado. Entonces las personas que quieren participar en convocatorias en concurso suelen, deben tener los oídos y los ojos atentos, estar conectados, seguir referentes o seguir a los organismos que habitualmente promueven estas convocatorias. En segundo lugar, porque nos tienta el premio, porque nos tienta el premio o las connotaciones del premio. Probablemente arriesgar, como me pasó cuando participé en Shark Tank, irme a viajar de urgencia a México porque nos habían aceptado para participar, con todo el riesgo que implica estar en un programa que sale por un canal líder y que lo van a ver miles de personas si perdés, si el jurado te destroza, si es público, es como un caso muy extremo de concurso en Shark Tank. Pero también otras veces uno arriesga su tiempo, la preparación, a veces hay muchos formularios, hay muchas cosas que justificar, realmente nos tiene que tentar el premio. Porque también creemos que nuestro proyecto está alineado con lo que se pide. Cuando participé de Impact Tech, estaban diciendo, estábamos buscando una idea que mejore la vida de un millón de argentinos. Yo estaba convencido que había más de un millón de argentinos recibiendo beneficios a través de tarjetas sociales y por eso esas personas se podían ver beneficiadas. Hay gente que vive de concursos, hay gente que vive de participar en una convocatoria detrás de la otra y con esos fondos ir alimentando un proyecto que justifica la participación. No es lo mío, no estoy de acuerdo, no es lo que más me gusta, pero hay gente que tiene esa motivación. Porque necesitan participar. Hay veces que hay idea que, como bien decía Ignacio, no recibe préstamos de un banco, no recibe, hace una presentación en un crowdfunding y no la entienden, no recibe inversión de venture capital y un concurso, una convocatoria es una última oportunidad donde por ahí del otro lado hay alguien que no tiene ninguna dependencia económica del resultado de ese grant y que no se está jugando un fondo, no se está jugando el sueldo, sí, obviamente el prestigio de apoyar a veces es muy normal que en alguno de estos concursos aparezcan proyectos que desafían las leyes de la termodinámica y la verdad es que si alguien audita que alguien apoyó un proyecto que no tiene fundamento científico también se está comprometiendo y finalmente hay mucha gente que participa por ego, hay gente que el narcisismo lo lleva a querer mostrarse a que le diga un jurado lo lindo que es del mismo modo que pasa en un reality show y ahora si pasamos a la próxima slide donde puse me dio el gusto de poner un jurado de reality show y lo pongo porque dale click así aparecen porque atrás conociendo para conocer un concurso para conocer a una convocatoria hay que entender del mismo modo que hay que entender qué es lo que pasa con un fondo hay que entender que detrás de cada convocatoria hay una organización y esa organización tiene objetivos que no necesariamente son los que explica la convocatoria de hecho cada uno de los jurados cada una de las personas del equipo de trabajo tienen objetivos diferentes que convergen en la bolsa que representa la convocatoria seguro que el equipo de trabajo de Shark Tank o de America's Got Talent no tiene el mismo objetivo que cada uno de esos jurados participando seguro que la asignación de recursos económicos es muy desigual respecto de la participación que tienen cada uno de ellos el premio no lo están poniendo estos jurados el premio a veces si lo ponen los jurados en el caso de Shark Tank el premio no lo pone el funcionario de un organismo que hace una convocatoria de fomento entonces también hay que entender cuáles son los los puntos de cada uno de los actores de este de este proceso para saber de alguna manera cómo reaccionar cómo entenderlos cómo cómo participar y también hay todo un área de prensa todo un área de difusión que tiene que ver con que la convocatoria no es si no existe si no si no se conoce en muchos casos los esfuerzos que se ponen para la prensa y difusión de la convocatoria por ahí no es el caso de los organismos multilaterales que en general hay que ir y encontrar las convocatorias pero hay determinados proyectos de innovación abierta fundamentalmente que se invierte lo mismo en prensa y difusión que en el premio en sí o más porque lo importante es destacar el rol de esa organización ofreciendo el premio y hay una verdad incómoda que ya algunos la leyeron y es que contra todo pronóstico y esto se lo puedo puedo dar absolutamente absoluta fe si es que yo gané alguna vez un concurso es porque los concursos no los ganan los mejores si no no hubiese ganado nunca un concurso los concursos los ganan los que mejor se preparan para ese concurso y prepararse implica tener clara tener claras las motivaciones de cada uno de estos cuatro grupos de interés o más tener claro qué es lo que quiere el equipo organizador de la convocatoria porque eso nos va a asegurar un entendimiento de las reglas una comunicación fluida que el proyecto se alinee con lo que buscan qué es lo que buscan los jurados que tienen tienen búsquedas particulares es de una ingenuidad tremenda ir a pichar a pararse adelante un público y decirle cosas si uno no tiene una clave para mirar una vez a la cara a cada uno de los jurados si es una presentación obviamente en vivo uno debiera tener un elemento que genere empatía con cada uno de los jurados de hecho en el concurso este que yo les mostraba yo tenía un elemento que tenía que ver con la vida profesional con los intereses de cada uno de los jurados a los cuales tuve que hablarle tuve que decirle en ese momento solapadamente pero te estoy hablando a vos y recibir con una sonrisa con un gesto esa recepción de la empatía y también entender estas necesidades que tienen de difundir algunas organizaciones uno tiene que presentar su proyecto como algo que quiera ser mostrado que quiera ser parte de la estrategia de difusión que todo este grupo diga ok vamos a apoyar a esta persona o este proyecto no solo por lo que representa el proyecto sino por qué es lo que vamos a poder contar sobre ese proyecto por eso rara vez ganan los mejores sino que ganan los que mejor se preparan y vamos a la última presentación a la última slide con algunas reflexiones sobre cómo participar o cómo optimizar la participación en una convocatoria tenemos opciones de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en una convocatoria o qué resultados esperar de una convocatoria en primer lugar la opción de ir y perder el tiempo hay muchas convocatorias que por el premio que ofrecen o por el match que tienen con lo que nosotros queremos realmente es una pérdida de tiempo entonces tenemos que pensar seriamente en eso en ganar experiencia y aprendizaje es fundamental es un premio dentro del concurso y muchas veces estas convocatorias implican trabajos de co-creación de vínculos entre los equipos y podemos pensarlo como parte del premio del mismo modo que hay algunas presentaciones que nos hacen perder el tiempo hay otras que aún no ganando aún no siendo competitivos nos dejan con una agenda de contactos muy interesante unos vínculos muy interesantes hay convocatorias que pueden financiar nuestro proyecto proyectos que eran infinanciables en términos convencionales en términos de bancos en términos de fondo como una inversión y el proyecto que te pueden cambiar la vida yo les puedo asegurar que por las cosas que hice algunas las vamos a ver en otros encuentros de este ciclo por ejemplo el manejo de prensa haber ganado ese concurso de todos los 20-25 que he participado este fue el que me cambió la vida yo soy otra persona tengo otro alcance otro reconocimiento puedo levantar otros teléfonos y que me atiendan a partir de haber participado en ese concurso pero también hay concursos que no tienen ese impacto y también a veces tenemos que considerar qué pasa si sale mal lo que les decía recién con Shark Tank qué pasa si yo voy y tengo un producto en crowdfunding o tengo un producto que quiero lanzar y me destroza un jurado de Shark Tank o voy y me rechaza una aceleradora de una manera poco decorosa y de alguna manera todos son elementos vinculados o un programa de innovación abierta bueno uno tiene que entender esos riesgos antes de presentarse y por otro lado hablando del camino de la preparación de esto lo que les decía hace un rato de que los que ganan son los que mejor se preparan no existe realmente es muy difícil ganar o salir airoso de una aplicación para una convocatoria si uno no le dedica y no le dedica tiempo no le dedica ganas no le dedica esfuerzo hace una buena presentación si uno no tiene paciencia porque hay convocatorios que pueden durar un año para el desarrollo de vehículos híbridos por ejemplo aplicamos una convocatoria de la Agencia Nacional Científica de Argentina que de punta a punta un proyecto que tenía que haber durado 12 a 18 meses terminó durando 4 años 48 meses con cambios de evaluaciones papeles que van que vienen ir con una pila de papeles y que te reboten por una línea porque el talonario de recibo decía que uno lo había impreso recién y en realidad el cheque tenía fecha anterior eso fue la última el último el día del último pago pero realmente todas estas cosas hacen un ejercicio increíble de la paciencia ¿se puede vivir de los concursos? sí, se puede yo conozco gente que vive demostrar lo mismo una y otra vez adaptándolo al signo de los tiempos y viviendo de los grandes de los concursos ahora ¿querés vivir de los concursos? yo no quiero vivir de los concursos los emprendedores lo que quieren es que las cosas sean no ganar concursos entonces el concurso la convocatoria no es un fin es un medio es un medio para hacer lo que uno se propone como objetivo no es ¿se puede? se puede no es no es el caso mío y el último y gran consejo es elegir las convocatorias hay convocatorias de muy bajo perfil con excelentes premios excelente apoyo excelentes posibilidades de apalancar su negocio su producto y su carrera pero también hay muchas veces que se arman en el caso de innovación abierta u organizaciones públicas convocatorias que como único premio no tienen premios en dinero no tienen premios en becas en apoyo formal y consistente sino que es bueno te vamos a dar un diploma te vamos a dar mucha exposición te vamos a te vamos a visibilizar vas a ser parte de un de una cohorte de participantes de esto y uno tiene que leer muy bien la letra pequeña de estas convocatorias porque si no hay premio y considerando una vez más los intereses de los organizadores y de todo el equipo detrás de estas convocatorias a veces el premio puede ser uno entonces hay que tener cuidado en no convertirse en el premio de un organizador que dice ok mirá la cantidad de gente que convoqué mirá el resultado que hice sin poner un peso con la ingenuidad de toda esta gente que vino a ayudarnos a sacar una foto de una tribuna llena de emprendedores hay que tener mucho cuidado con eso y por eso también les dejo esta frase o este concepto como como síntesis de lo que es la participación en un concurso o una convocatoria Ignacio fui breve porque estamos nos quedan 20 minutos nomás para el Q&A ¿qué te pareció la presentación? yo quería quisiera agregar una frase que hiciste mirá mencionaste algo que estuvo transversal en los 3 apartados anteriores y que está transversal también en las clases al menos que dimos conjuntamente y por los otros módulos que vi que estuviste dictando también y es lo que está lo que mencionaste a ver como estoy controlando yo voy a ir para atrás y lo voy a llenar ¿qué es esto? que rara vez gana los mejores generalmente gana la gente que está más preparada y creo que eso aplica en todo sentido al momento de ir a un venture capital al momento de ir a un grande modelo interlateral al momento incluso de armar un modelo de negocio para presentar un banco tradicional y es por eso que estamos hoy acá ¿no? porque nos estamos formando para que para tal vez adelantar un poco el camino de la experiencia con la educación en general muchas veces es eso es simplemente decir bueno mira no sé les ponemos en frente experiencia de un nene muy grande para que trojiesen con otras piedras pero no las mismas o si troquean con las mismas al menos puedan medianamente sacar alguna lección temprana pero creo que el eje es lo que están pensando es prepararse y yo quiero agregar una cosa que es no solamente hay gente que vive de grants que vive de premios algo que a mí me sorprendió mucho cuando en esta experiencia en España que les comentaba es yo no lo sabía pero eso no sé era muy muy ignorante de este mundo pero que hay gente que vive de hacer que otros vivan para esto digo en las corporaciones está el puesto de fundraiser que justamente la persona cuyo único labor es estar las 45 horas de trabajo semanal buscando qué gran qué oportunidad qué venture capital qué organismo multilateral está financiando qué y hacer un poco lo que yo les transmitía antes que es lo que a mí me tocaba hablar con estas personas adaptar el proyecto para que encaja ahí o sea no siempre es veamos la propuesta la oportunidad y el mío no encaja entonces yo no aplico no hay gente que trabaja de hacer que sus proyectos se encajen y cuajen ahí porque se preparan y los preparan para eso y estoy hablando de gente y de organizaciones por ejemplo la Cruz Roja tiene puesto de fundraiser entonces qué es lo que me decía a mí el que trabajaba para la Cruz Roja Internacional decía todos nuestros proyectos son de impacto pero ustedes hablan de género bueno listo te voy a pedir una parte para financiar la parte de género ustedes hablan de energías renovables te voy a preparar el mismo pero te voy a hacer hincapié en la parte de energías renovables ustedes hablan de pobreza te lo voy a armar todo entonces te terminaste encontrando Frankestein yo conozco gente por ejemplo que está con el mismo proyecto hace 10 años y ahora el proyecto es la solución obvia a la pandemia del COVID cuando en realidad era para los refugiados en zona de guerra y es el mismo dibujo es el mismo render obviamente a veces ni siquiera tiene una dimensión física porque no hay tiempo de hacer las cosas no es un lugar donde me sienta cómodo la verdad que a mí me gusta el lugar del hacedor pero hay que saber la red pero esto existe existe es más había me acuerdo cuando yo gané Impact Tech había unos chicos que tenían un proyecto súper interesante que eran unos unos lentes que permitían a las personas con gran disminución visual ver mejor el mundo no eran para ciegos pero lo que seguía personas muy disminuidas hacían un procesamiento de imágenes que corregía un montón de cosas hacía como la inversión de la corrección y hacía que esa persona pudiera ver bien estaba buenísimo el proyecto pero cuando veías la presentación te das cuenta que todo su tiempo lo habían invertido en habían participado de 20 convocatorias se habían ganado 10 y cuando gané yo se pusieron como locos porque el objeto físico de lo que yo presentaba era un lector de tarjetas de crédito de un dólar el de Stripe y la verdad que la innovación de lo que yo había presentado no era eso la innovación era que teníamos que que teníamos que incluir a los comercios de barrio al sistema de tarjetas sociales y nada cómo cómo explicárselo en realidad no se enojaron conmigo fueron a ver al organizador y al organizador los miró con carajo pero fijémonos como en la raíz te digo está lo mismo no hay talleres no se enseñan en las escuelas de negocio ni en los envejeantes se dedican muy poco tiempo a esto que están armando ustedes con este ciclo de capacitaciones que justamente es prepararse para lo no tradicional yo hablo de finanzas tradicionales pero estamos hablando de comercio no tradicional de lo que va a ser la nueva normalidad post-covid etcétera y lo cierto es que tenemos que estar más preparados que nunca para poder aprovechar estas oportunidades y también creo que perderle un poco de miedo de nuevo yo vos mencionaste Billions y cuando a mí me tocó hacer esta experiencia yo decía acá solamente aplican logos de Wall Street la gente que tiene el contacto el nexo de y lo cierto es que no es práctica es práctica es crearse la pileta conocer los incentivos es decir uno, dos, tres, cuatro veces y creo que también la tecnología nos muestra un poco eso es una mejor no, es pediría que es al revés una vez que uno aplicó una vez aunque sea mal aplicado entra en la lista de correo de esas organizaciones y en todas las convocatorias futuras insisto en este tema de entender los objetivos de una organización lo peor que le puede pasar a una organización es no tener a quien rechazar por baja cantidad de proyectos que no haya que tener que probablemente determinadas organizaciones si tienen más lugar que proyectos tengan que declararlo de cierto tengan problemas de calidad entonces todas las organizaciones quieren que en cada convocatoria haya miles en ningún programa de televisión que te va a mostrar una digo un programa de televisión porque me parece un hecho más pintoresco pero imagínate que un programa haga un casting y vayan tres personas ellos lo que quieren es filmar las cinco cuadras de cola de gente que quiera audicionar para lo que sea un show de talento entrar a la casa de gran hermano o participar de un concurso de impacto con lo cual en realidad esta imagen de que se excluye a la gente o que no hay lugar es equivocada y en ese sentido también saber bueno aún mencionaste el ejemplo del ciclo de vida de un fondo es fundamental también porque al final del día estas instituciones viven de hacer esto como decís el peor de los mundos en no tener manera que aplique hay que saber también aprovechar el timing estamos en un contexto de emergencia económica y sanitaria en todo el mundo en toda la región donde se están pero de borda las líneas de oportunidades para PYME por parte de los organismos públicos y organismos privados buscando justamente aminorar el impacto que esto va a tener en la economía que es un momento donde si uno quiere dentro de toda esta tragedia verlo un poco más lleno es un muy buen momento para aplicar este tipo de cosas muy buen momento igual que es un buen momento para educarse online porque están yo te digo yo estoy viendo un webinar por día más o menos están los y las mejores del mundo dando webinar donde antes era esta gente solamente está en una clase presenciada de nuevo creo que el tiempo también ese timing que vos mencionás de conocer como dijiste bueno hay que saber el ciclo de vida del fondo es conocer el momento y los incentivos del interlocutor y en ese sentido creo que hay todo un mundo de posibilidades muchas veces olvidadas para las pymes en estas líneas en las líneas de organismos o de grants o de concursos en la línea de venture capital que son mucho más amplias que lo que uno pensaría probablemente seguro hay muchas preguntas del venture capital por país la verdad es que tienen que ver con el país yo los buscaría localmente casi con google los van a encontrar si les mencioné el caso el que yo mencioné se llama acumen así que lo copié en el chat y también si había una presentación una consulta sobre un vertical que es el biotecnológico en todos lados hoy hay dinero para biotecnológico en Argentina tenemos una hoy para mí la mejor acelerador a fondo que tenemos por su performance por su gestión es la de Matías Peire que sobrevió ahora me olvidé el nombre pero lo voy a buscar en un segundito y les voy a pasar el nombre y la verdad que si bien hay si bien este tipo de organizaciones están basadas en un país si a ver les voy a buscar para el que la grid grid exponencial si bien están basadas en un país no son nunca van a descartar de plan una oferta o una consulta de otro país por lo menos le van a dar la oportunidad de escucharlo y si les recomiendo que cada vez que hablen con un fondo o con un fondo de impacto o con la organización de una convocatoria hablen y pidan la mayor sinceridad posible la mayor transparencia no pierdan el tiempo suyo y no se lo hagan perder al resto porque también a veces y más con los modos que tenemos los latinoamericanos de querer ser muy gentiles y de querer ser muy amables a veces alguna de las dos partes sabe que el otro está perdiendo el tiempo por el volumen por lo que sea y bueno y y es es importante que que lo aclaren para que para que no para que no sea una pérdida de tiempo o no apliquen para algo y le digan no bueno nosotros estamos buscando empresas que como mínimo facturen un millón de dólares por año ok yo no estoy facturando o tengo hechas 10 facturas por 50 mil dólares no aplicás llamame más adelante pero eso que quede que quede definido lo lo antes posible totalmente acá estoy viendo que están claro están preguntando muchos temas de países específicos yo al igual que 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 en el módulo pasado mañana cerramos este es un taller más reducido dos clases cerramos y el miércoles perdón el juez mismo ya tengo material por país seleccionado de listados de fondos para compartirles pero de nuevo tengan en cuenta que todo este mundo se crea y se regenera de una manera este muy muy rápida así que ustedes también tendrán que poner su parte para conocer su propio ecosistema ¿sí? igual no se no estamos regalando pescado estamos enseñando a pescar ese siempre fue el la motivación bueno y también habían quedado colgadas algunas preguntas sobre crowdfunding por ejemplo Gabriela dice una sociedad cooperativa tres años trabajando que ha habido gran aceptación pero para dar el ancho debemos aumentar infraestructura mejorar este producto entraría un crowdfunding hay dos tipos de crowdfunding el de empresas y el de productos si el crowdfunding es de si no tienen un producto descollante lo más lo más recomendable es que vayan a un esquema de crowdfunding de empresas si ustedes tienen alguna plataforma localmente no sé dónde está Gabriela es posible que reciban fondos ¿no? sí absolutamente totalmente además hay que contemplar yo lo que te recomiendo Gabriela no sé si asististe a la clase de crédito donde hablamos de crowdfunding más a nivel global para que veas los casos que les puse como referentes ingreses a cada uno de ellos y vean los perfiles de propuestas que hay lo que en ese caso lo más común sería justamente como dice Leo lo que es el crowdfunding para empresas o incluso hasta hasta el equity crowdfunding si pudiera existir en tu economía no todos los países tienen una ley de crowdfunding vinculada a financiarse o al mercado de valores pero pero absolutamente existe el crowdfunding es un universo de hecho hay plataformas yo lo mostraba estudios de la más genérica donde hay proyectos de todo tipo pero entonces hay plataformas especializadas por rubro o por sector económico con lo cual tenemos un universo muy grande y enganchándome un poco acá estaba bajando porque yo cuando presentaba no había las preguntas estaba bajando a ver muchos preguntaban por la presentación que va a estar en el foro voy a ir a la slide del foro solo para para que quede de fondo lo que sí quisiera transmitir es que en ese foro yo ya subí un listado de compañías de crowdfunding en América Latina porque fue una consulta que surgió justamente de aquella de aquella vez entonces vayan por favor a investigarlas a investigarlas de sus economías y entren aquí a curso CE a la parte específica de herramientas financieras ahí ustedes crean un tema y emiten todas las preguntas que deseen en términos de de bueno de particularidad del país yo tampoco soy especialista de todos los ecosistemas que tienen América Latina cuando no lo sepa algo pues haré un research y la responderé no al revés al revés si ustedes identifican a algún jugador local y nos pasan el vínculo eso sería lo mejor uno uno mirando ya sabe cuál es el esquema de intereses quién está detrás de eso y uno puede sugerir algún tipo de estrategia sí sí recuerdo una consulta que era muy específica sobre hacer crowdfunding para aceite de cannabis y había tenido un modelo que no se va a tratar de plantear es muy específico dicho yo creo que de nuevo acá enseñamos como decía Leo enseñamos a pescar a usar la caña si usted tiene en cuenta buscar la comunidad fidelizar encontrar la plataforma tal que les permite a ustedes enfatizar y sensibilizar en por qué utilizan ese producto bueno ese patrón sirve para para cualquier tipo de modelo de negocio sea aceite de cannabis o una cooperativa o sea digo una una empresa fíjense entonces es importante tener en cuenta estas cosas porque todos los datos que les estamos mostrando hoy a ustedes son datos que surgen de investigaciones robustas organizadas por grandes universidades del mundo o sea son datos basados en muestras de 50.000 65.000 usuarios en la plataforma líderes con lo cual dejan estas lecciones que se replican sea cual sea el caso sea cual sea la plataforma ¿sí? perfecto a ver alguna más final como para ir redondeando pero creo que estamos estamos muy bien como le decimos siempre las respuestas en cursocd.com en el canal de youtube del intal todos los videos los suben ahí me han hecho una consulta sobre que uno estaba como privado lo voy a lo voy a consultar con la gente del tal con Mauro que siempre nos da soporte para que toda la parte técnica salga tan bien como salieron hasta ahora y bueno me parece que que estamos como para para dar cierre a la charla de hoy te agradezco un montón Ignacio y nos vemos mañana a la misma hora ¿te parece? gracias a ustedes nos vemos mañana a la misma hora por ahí también vi al paso que mencionaron Nubank mañana vamos a venir con algunos casitos también de la nueva banca esto que fue un bonus track del módulo pasado y vamos a hablar un cachito también de este modelo mañana vamos a las 5 y también vamos a ver algunas herramientas que son que tienen que ver con lo financiero que tienen que ver con la gestión pero por ahí por no ser tan rutilantes o tan brillantes no las vemos a diario y les solucionan un montón de problemas a las pymes me parece que también está bueno dar una oportunidad a esos proyectos gracias Nacho hasta mañana a vos leo gracias a todos a todas buenas tardes